Profesores y empleados de la Escuela de Gastronomía Verde Oliva, una de las de mayor tradición en Bogotá, dicen que están afectados por el cierre parcial de esta academia. Exigen el pago de sus salarios y el cumplimiento del proceso de formación de más de 200 estudiantes. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Mónica Abasto. Mónica, ¿qué fue lo que pasó con la Escuela Verde Oliva? Cuéntenos. Mónica, ¿qué fue lo que pasó con la Escuela Verde Oliva? Que decidieron desde hace más de 10 días parar con las clases y por esto los alumnos se vieron notoriamente afectados, son más de 200 alumnos. Aún no se sabe si la escuela va a cerrar definitivamente, es un proceso que se lleva a cabo y en acompañamiento con la Secretaría de Educación. Por ahora los educadores lo único que esperan es que les paguen el retraso de su salario. Por más de 10 años la Escuela de Gastronomía Verde Oliva se ha posicionado como una de las mejores de Bogotá en materia de cocina. Hoy sus puertas están así, cerradas, debido a una crisis económica que atraviesa. El cierre parcial también tiene en la quiebra a los docentes y empleados quienes exigen sus pagos. Hemos llegado a un punto que no tenemos ni para pagar un arriendo, la comida, los transportes, o sea, nada. Nunca me liquidaron, no nos entregaban desprendibles de nómina, hoy yo solamente tengo tres porque quitaron los soportes donde nos demostraban que nos descontaban más no nos pagaban. Dentro de las denuncias los funcionarios afirman que Verde Oliva dejó de hacer aportes a salud y pensión desde diciembre del año pasado. Y hay docentes que les deben siete quincenas al día de hoy. Y otra cosa muy grave es que nos deben todo lo que son parafiscales, seguridad social, no me lo han pagado en lo que va del año. Mi último pago que recibí de ellos fue en enero, entonces la verdad es que estoy sin EPS. La escuela a través de esta carta admite que no ha podido ponerse al día con el pago de prestaciones sociales y se compromete a realizar los aportes. Nos permitimos informar que la Academia de Cocina y Artes S.A. Verde Oliva se encuentra haciendo todo lo posible para resolver esta situación y normalizar todas las actividades y pagos de la compañía. Por este incumplimiento de la escuela los empleados decidieron interponer una tutela y presionar el pronto pago de sus salarios. Sin embargo, otros docentes aseguran seguirán apoyando a Verde Oliva así no haya pago. Yo sigo acá con la escuela, sigo apoyando a la escuela, me parece que es una institución que fue pionera en Colombia con las escuelas, lleva 14 años y pues es un traspiés, está pasando por un mal momento, está pasando por una crisis muy complicada. La otra preocupación son los más de 200 estudiantes de la institución, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos deben garantizar la continuidad de los estudiantes y para esto ya hicieron el primer contacto con la Mariano Moreno y con ellos van a atender los niños. La Secretaría de Educación de Bogotá dice que sigue paso a paso lo sucedido con la academia y que continuará el acompañamiento para definir el futuro de la escuela de gastronomía y de sus estudiantes. Pues bien, es importante que usted tenga en cuenta que si va a estudiar en una academia o en un instituto como estos, estos son vigilados por la Secretaría de Educación. Aquellos que son de formación superior, como las universidades, están directamente vigilados por el Ministerio de Educación. Si usted llega a pasar por una situación de esta, lo primero que debe hacer es avisar a una de estas dos entidades, Secretaría de Educación o Ministerio de Educación. Ellas entrarán a vigilar y a regular qué es lo que está sucediendo para así poder dar una solución pronta y que los estudiantes puedan retomar sus estudios lo más pronto posible. Es la información desde el norte de Bogotá, Mónica Basto, Noticias Caracol.